Vamos a montar aquí un chiringuito que en el mellizo Pero el chiringuito con un puente Une con la panadería la coñona Vale, el mejor pan del mundo, eh Pero nada más me compras a mí los panes Claro, te lo compro a ti Yo quiero el monopolio del pan Le voy a poner un poco de harina y otra cosa Pregúntale coordenada Tengo que ser yo encima Coordenadas para ir Amigos Sí, me refiero a ti, Luzu Cuac-qui-ti Es que nunca se escribís cuac-qui-ti, macho, se puede llamar Javier O algo así Javier, ya me la he dejado de la perdedora Luzu, cu-qui-ti 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 Eh, y esa Luzu Juan no quiere aparecer Va a ninguna parte, eh Ben Mangel Me ha ganado la confianza ¿Pero dónde? ¿Dónde? Coordenadas Cuidado que Luzu tiene hambre Y va a merenbar Recibido Recibido Digo, vale, vale, vale Recibido Y Juan y yo vamos rodeando por otro lado, eh Vale, escúchame Entonces, ¿qué hago? Pongo esto en un sitio y les digo Aquí está la coñona Y que vayan Aquí está El chico que puedes hacer es Mira, mira, llévate esto No 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 No